Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a hacer un unboxing de un producto que compré en Massdrop, esto prácticamente es solamente para camping, los cuento, os voy a contar que adentro todavía, voy a hacer el unboxing con el Easy Avispa en acero de 2, mangos de oliva, estas sillas, oh ya les dije, bueno estas sillas son para el camping, son ultra compactas y livianas, la idea es andarlas traiendo en el auto, incluso se pueden llevar en una mochila, como pueden ver son bastante pequeñas, compré 2, voy a dejar un link en la descripción del video donde pueden ver reviews de las sillas, de todas formas lo que voy a hacer también más adelante obviamente con todos los unboxings que hago, hacer reviews de los productos, pero no me gusta hacerlo al tiro sin antes haberlos utilizado un buen tiempo, estas son las sillas Mayplay de la marca Alight, como pueden ver voy a abrir una, súper resistente, bien empaquetadas, esto parece como si fuera un piso, como los doites que venden, pero no, es una silla con respaldo señores, mucho más cómodo que un piso, son bastante bajas, por lo tanto al estar al lado de una fogata o estar disfrutando mientras se cocina, etcétera, excelente, viene con parantes, las vamos a probar y les vamos a contar qué tal, ahí está, Alight Mayfly Chair, portátil, muy versátil, cómoda y estas van a reemplazar unas sillas Ray que tengo que son mucho más resistentes, mucho más grandes, pero mucho más pesadas también, y bueno no se pierdan, estén atentos, seguramente en un par de veces más va a salir el video del review, como les dije primero las voy a hacer y después voy a hacer el review, voy a dejar un link a Massdrop, voy a dejar también links a la revisión del producto, si quieren saber de qué se trata antes que haga el review, si les gustó el video denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.